Seguramente has escuchado que la risa es un buen remedio. Los estudios científicos han encontrado que la risa causa beneficios fisiológicos y neurológicos. Reduce el estrés, estimula el sistema inmunitario, disminuye la presión sanguínea, además une a las parejas y conserva fresca la relación. Busquen cosas de que reírse, dejen de agobiarse por cuestiones menores. Les suelo decir que la mayoría de problemas que surgen en el matrimonio son por, pero son en la palabra babosadas, cosas menores por lo regular que después se complican. Con todo también pueden aprender a reírse de malentendidos involuntarios. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y recuerda, la vida es un conjunto de experiencias para vivir, no para sobrevivir.